¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡No va a jugar ahora si no va a jugar ahora! ¡Cambio! ¡Cambio! Por favor, me comunica de que... ...mantengan el distanciamiento. A los dos vienen... ...mantarilla, ahí... ...les traje para que se pongan, por favor. Ehh... ...se traje al lado con... ...el coronel, me mandaste a la policía, que es mi amigo. ¿Verdad? Porque acá viene la policía, pero hay que mantener el orden. Por favor, les ruego de que se reparen un poquito... ...que esté a unos cerca de centímetros. Por favor. Apoyen... ...apoyen... Sí. Sí. Eh... ...está separado, por favor. Solamente los fumadores. Por favor, pónganse la mascarilla... ...o se le diga. Pónganse la mascarilla, por favor. También ahí está el agua con alcohol y todo. ¡Bienvenido! 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 Ya no, ya se acabó. 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 Ya se acabó. Ya no, 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 ya se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!